¡Tengo el nuevo nuevo jugador! ¡Eso! ¡Llego el Benico! ¡Para todos hay mucho cariño! ¡Para todos los dos formas! ¡Es el último! Traigo huevos Y son más de los que trae una cartera Pa' pegarnos en la mano donde quieran Con el equipo que yo traigo aquí se sientan Un Bidimín Y un apagato que trae cada camioneta Un M4 con tubo no se despega Mi compañero en sus manos soy un 50 Si soy Benico ¿Qué por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más pa' que nadie va ¡Eso, compañero! ¡Y así suena, compañero! ¡Bien! 140 Son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse truchas o los carga la carreta Doble rodado Que va en frente con un coso en el potado Y dios duros pa' meterse a los chingazos Ya que el que corra de mejor lo tostoneamos Mi gran respeto Este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la borde y a la verribando el cuero Yo no me laje a los que quedan en el ruedo ¡Y así suena la banda en mi rancho! ¡Y así suena la banda en mi rancho! ¡Y así suena la banda en mi rancho! Con diferente muchacha siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón Me dice el barrandero Mi delirio, las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio la plantón Entonces ¿cuál es el perro? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenatas A las mujeres enimosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Yo soy como los treneros Tengo una en cada ciudad La que me quiere, la quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando La explosión norteña toca Era muy pobre ahí en Tierra Blanca Y hacía mandados para comer Hasta que un día le enviaron droga Y poco a poco empezó a vender Tenía valor e inteligencia Y se hizo rico en un, dos, tres Los grandes jefes lo respetaban Porque era gente fina y derecha Si era por kilos o toneladas Se los pagaba justo a la fecha El que obraman se le pude el alma Siempre decía con gran firmeza Todo marchaba de maravilla Pero en Tijuana lo detuvieron Lo encarcelaron por unos meses Y salió absuelto como lo hicieron Los licenciados arreglan todo Y hacen milagros con el dinero Siempre lo vieron americana Pero también fue detenido Con un millón de billetes verdes En que trabajas, me dijo el gringo Soy tapicante de Sinaloa Soy el borrego o el pelo chino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!